Venezuela Venezuela ya no llores, es hora de vencer aunque tus hijos se disputen un pedazo de pastel han vivido entre rencores, su ambición por el poder ha causado los dolores que hoy te hacen padecer pero hay alguien que te ama y te quiere ayudar admirable consejero, príncipe de paz tu clamor llegó a los cielos, Dios te viene a rescatar para sembrar en tus pueblos el amor y la hermandad por cinco siglos has sufrido patria mía llegó el momento de sanarte las heridas te presento el evangelio para que puedas marchar de la mano con Cristo hasta su reino por cinco siglos has sufrido patria mía llegó el momento de sanarte las heridas te presento el evangelio para que puedas marchar de la mano con Cristo hasta su reino pero hay alguien que te ama y te quiere ayudar admirable consejero, príncipe de paz tu clamor llegó a los cielos, Dios te viene a rescatar para sembrar en tus pueblos el amor y la hermandad por cinco siglos has sufrido patria mía llegó el momento de sanarte las heridas te presento el evangelio para que puedas marchar de la mano con Cristo hasta su reino de la mano con Cristo hasta su reino por cinco siglos has sufrido patria mía llegó el momento de sanarte las heridas te presento el evangelio para que puedas marchar de la mano con Cristo hasta su reino ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.